Que nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y por supuesto a quienes están hoy en esta reunión que tiene el propósito de unir dos naciones para que podamos realizar pues una serie de acciones relacionadas con el boxeo y que el boxeo sea algo que hoy nos acerque. Quiero decirles que el gobierno del estado está atento a todas las actividades que podamos fomentar y qué bueno que la Secretaría de Relaciones Exteriores esté impulsando este tipo de encuentros, especialmente con jóvenes que les gusta el deporte, que esta es una actividad maravillosa, extraordinaria para la conservación por supuesto de la mente sana y por supuesto también del cuerpo siempre con mucho vigor, con mucho entusiasmo para hacer muchas actividades que tenemos que hacer los seres humanos todos los días. Reciban mis saludos, subsecretario y a todos, a todos los presentes. Muchas gracias.